Jugarlo es todo, esta es mi ciudad Dejarlo todo, ciudad capital Estadio todo, es la nación linda Luchar con todo, esto es Culiacán Ginda es mi nación Ginda mi corazón Corazón, corazón Llévame al baseball Ginda es mi color Ginda es mi nación Corazón, corazón No me espero Llévame al baseball Llévame al baseball